Bienvenidos en este principio, ya ha pasado ahora casi unos minutos, Daniel, que bueno que estás acá, Laura, se van sumando y mientras yo estoy viendo acá si esto lo podemos retransmitir. Bueno, ahí sí, Elena, nos estabas compartiendo qué pasa en el país en el que la gente puede salir a tomar algo, a consumir, o sea, la invitación del presidente ha sido muy clara, no sé cómo se está viviendo eso. Claro, lo que yo creo que no podemos obviar los coaches es mirar qué hay detrás de esa invitación. Y en un país en donde el 50 o 60% de la gente vive de su recaudación diaria, el señor ha elegido mantener una economía a cuidar la salud. Disculpa, mi Elena, ¿tú eres uruguaya? No. Yo soy argentina. Yo soy de origen argentino, nací en Argentina, sigo siendo argentina y soy mexicana, hace 21 años que vivo acá. Ah, bárbaro. Porque no sabía de dónde nos hablabas. Ahora de México. Ah, buenísimo, gracias, disculpa. No sé si hay un grupo de gente que nos cuidamos y que cuidamos a los otros y hay otra gente que en su necesidad de trabajar y escuchando a un presidente que dice que no pasa nada, está en la calle. Y hay mercados y hay una vida bastante parecida a la vida normal. Ahora que se han producido bastantes contagios, está un poco como recomendando quedarse en casa, pero es simplemente una recomendación quedarse en casa. Tampoco la gente cree en los números infectados. Aparentemente a los médicos se les ha dado la orden que si se muere alguien que tiene diabetes y sobre la diabetes se contagió el coronavirus, se murió por la diabetes. Entonces no se lo cuentan las muertes del coronavirus. Pero bueno, más allá de estos, yo creo que lo que esto nos está mostrando es, uno, a dónde están mirando los políticos en el mundo hoy, ¿no? Yo creo que algo que he ido viendo como tendencia desde hace muchos años, creo que con Gerardo alguna vez lo hemos hablado, o no he escuchado decirlo, la política ha perdido una visión para existir. Hoy está manejada por el marketing, ¿no? Y te das cuenta porque en diferentes países están tomando algunas medidas que son comunes, otras que son distintas. Claramente se ve a la gente que ha elegido defender la economía, defender la vida de las personas. Creo que también estamos viendo como la Tierra, cuando los seres humanos nos detenemos tantito y nos quedamos adentro, y eso empieza a recuperarse, ¿no? Desde los delfines en la costa mediterránea, a Venecia con las aguas transparentes, a los países en la polución, ¿no? Hay muchas cosas funcionando al mismo tiempo. Y yo creo que lo más importante es que miremos en las tendencias a dónde se está yendo el mundo. Yo creo que claramente se está perdiendo el poder político y está aumentando notablemente el poder de las ONGs, que son los grupos humanos que están haciendo todo lo que pueden utilizando la tecnología y trayendo un mundo nuevo que es un mundo colaborativo, un mundo de experimentación, un mundo de cuidado, no solo de la gente, sino del lugar en donde vivimos. Es impresionante la cantidad de sitios de internet, desde Blue Dot, en el 2004, y que te muestra, porque este señor, el periódico, Karam Khan, dijo, las epidemias van a viajar por avión. Entonces empezó con lo del SARS en el 2004 y dijo, los primeros que van a caer van a estar en Miami, y así fue, porque la mayor cantidad de la gente que viajaba a Miami, y el 31 de diciembre dijo, ¿dónde iba a parar esto? La BBC pagó un estudio el año pasado en Inglaterra, con una matemática y estadística, una mujer, Frey, de apellido, que fue a su pueblo e invitó a todos a jugar el juego de... Ella estaba infectada con un virus, miren ustedes cómo las visiones se hacen realidad, y la gente fue a anotarse en el juego y bajó una app en su teléfono, y ella salió a hacer su vida normal en el pueblo. Y en tres días estaba contagiado prácticamente el pueblo. Y pudieron ver quiénes eran los que más contagiaban y por qué, graciosamente en un día en una librería había contagiado a 67. Así que creo que hay otras páginas que tienen, por ejemplo, marcando desde dónde sale el virus en Wuhan, en China, y cómo el virus ha sufrido inclusive mutaciones en el camino. Llevamos por la cuarta mutación. Entonces, hay tanta colaboración, tanta. Y tal vez algunos no la vemos. Y tal vez esa es otra manera de empezar a mirar, ¿no? Cómo experimentamos, cómo nos unimos en un mundo que está dispuesto a contribuir. Entonces, sí, yo creo que esto ha sido un parate, y espero el parate nos lleve a vivir de otra manera. Absolutamente. Creo que si miramos la dinámica espiral, esto nos empuja. Puede empujar de arriba, en la complejidad del espiral, y vemos un mundo que ya está en la existencia, que está entre el amarillo y el turquesa. Por otro lado, estamos en presencia de gobiernos que siguen estando en la sobrevivencia entre el rojo y el azul. Es impresionante. Cuán lejos han quedado de la evolución, que antes estaban manos de ellos. Gracias. Yo lo que decía el otro día son dos cosas. La primera es, se está comparando esto con las plagas de España, con la fiebre amarilla, con esto y con lo otro. Y para mí el tema de la gran diferencia es que este no es una común pandemia, sino que es una creada por el hombre, para o contra el hombre. Lo cual marca una diferencia sobre cualquier cálculo o estimación que se pueda hacer. Es una hipótesis, no la tengo clara. Pero ese es uno de los temas que daban vuelta, sobre cómo había que ver esto. Y la otra es, muchos están hablando de futuro, qué va a pasar después. Y yo me pregunto si no habría que poner el foco en lo que está pasando en el momento, en el presente. ¿Qué se te ocurre con estas dos cosas? Incluso ahí está Daniel, también puede opinar o cualquiera. Pero me interesa tu opinión desde el punto de vista de que me encanta que estés acá. Y bueno, sabes que hay una visión bastante amplia, la tuya, por la que quisiera escuchar, a ver qué se te ocurre con esto. Mirá, yo creo que no podemos dejar de vivir lo que se está viviendo hoy. Pero creo que este aislamiento también permite que tomemos contacto con nuestros propios monstruos. Y tengamos claro en qué conversaciones vivimos. ¿Qué estado de ánimo tenemos? En que Heidegger habla de que el estado de ánimo forma parte de estar siendo en el mundo. Porque marca la relación que tienes con el mundo. Hoy vivir en el medio del pánico, del miedo, nos va a seguir llevando a la separación. Y yo creo que acá hay que ser conscientes de que la separación física es una cosa, pero que lo relacional no pasa exclusivamente por lo físico. Y que ahí es donde podemos hacer una diferencia. Y a mí me causa gracia, porque nuestro presidente, es la locura que está haciendo, que no para de viajar por todo el país y hacer su proselitismo diario. Resulta que ha estado con dos gobernadores que están infectados. Y el subsecretario de Salud dijo que el presidente se negó a hacerse el estudio y que tiene razón porque no aplica, porque él está asintomático. Entonces, aquí queda otra cosa que te muestra una manera de pensar y por eso yo voy a enfrentar nuestros monstruos. El problema no es que tú estés asintomático, es que si tú estás contagiado, tú estás contagiando. ¿Qué tema ese, no? O sea, por cualquiera de los dos lados estamos... ¿No? Claro, es decir, no solamente pensar en ti, es pensar en los otros. Ahora, la otra es respecto del futuro y también qué posición vamos a tomar, porque decir no sé qué mundo vendrá significa no me quiero hacer cargo o no creo tener poder para influir en ninguna parte de la construcción del mundo que queremos construir. Y si hablamos de coaches, yo creo que todos estudiamos y todos hablamos de incertidumbre, todos hablamos de aprender, todos hablamos de lectura de contexto y hoy, ¿sabes qué? Walk the talk. Acá está. Esto es la incertidumbre. Ahora, ¿a dónde miramos en la incertidumbre? Uno es dónde miramos acá y dónde miramos allá. Y más que querer definir hechos, yo creo que tenemos que definir maneras de ser. Que eso va a traer nosotros. Las maneras de ser. Y cada uno parado en su poder y en su capacidad de dar y de contribuir, vamos a empezar a hacer una diferencia en el mundo en el que estamos. Y espero que nos vuelva a hacer igual, no creo. Ojalá que sea algo para mejor. Hablabas al principio de esa incertidumbre de lo que va a pasar y ahora decís esto de, bueno, de cuál va a ser la manera de ser. La manera de ser. Y el tema es... Cada uno parado en su poder. Sí. La capacidad. Lo que digo es como coaches yo sigo haciendo un poco un poco cabeza dura en que debe haber una forma en que los coaches podamos trabajar todavía más juntos y en donde podamos modelar desde el lugar de la cooperación y de la coordinación y no del paradigma viejo de la competencia que aparece y sigue existiendo. Vos ya conocés cuál es mi discurso. ¿Cuánto más tiene que faltar para que eso ocurra? Pues yo creo que los coaches nos hemos perfeccionado en las técnicas y le hemos perdido el foco a esto que es la manera de ser, ¿no? O el estar siendo en el mundo y no honrando de dónde venimos. porque la manera de estar siendo en el mundo tiene que ver con el tipo de observador del mundo que eres. Entonces, si tú crees que tú puedes solo es una. Si perdiste la noción de manada estás en esa. Si tú crees que para ganar tú tienes que reventar a los otros también yo creo que sigo creyendo que la la profesión de coach es exclusivamente una de las manifestaciones de una nueva interpretación del hombre y su relación con el mundo. que quiero que deberíamos poder tener el poder para transmitir esa cosa diferente en momentos como los que vivimos, ¿no? Sí, y es solamente transmitir porque si sirviera mira, con todas las conferencias que está habiendo algo tenía que pasar. Yo ya no sé si es solo transmitir. Yo creo que no estamos siendo capaces de influir, no estamos siendo capaces de mostrar un punto de vista y mientras no nos hagamos cargo de que eso nos está pasando tampoco. Me encanta escuchar eso. Me encanta escuchar eso. Porque creo que justamente eso es un poco lo que fue pasando en estas tres semanas que venimos haciendo esta convocatoria para poder coordinar cosas y cómo se ha multiplicado el generoso y digamos esfuerzo de los coaches buscando comunicar, ¿no? Entonces de repente sesiones es una de las cosas que podemos hacer y informar es otra de las cosas que podemos hacer y yo sigo dándole vuelta a que hay algo más que juntos podemos hacer que todavía no estamos haciendo y esa es un poco el sentido de estas reuniones, ¿no? Del menú que tenemos no voy a pasarlo ahora pero del menú que tenemos de opciones para que los coaches sumen y registren lo que están haciendo en un calendario ordenado sigo diciendo que tiene que haber algo y vos diste en el punto que pase de hablar de repetir la información que la tenemos todos a qué digamos a ver perdóname que te interrumpí perdóname que te interrumpí pero no con la idea Lo que te quiero mostrar es el coaching pertenece o es un un nacimiento que surge del existencialismo y enseñamos coaching con el modelo cartesiano donde tienes que aprender las definiciones donde tienes que entender qué es contexto pero nos olvidamos de decirte y diciendo lo que estás diciendo cómo estás mirando el mundo para decir eso creo que ahí hay hay una posibilidad grande ¿no? en darnos cuenta y aceptar que bueno todos los cambios sobre todo estos cambios de visión son absolutamente paulatinos en el mundo y nosotros cabalgamos dos caballos ¿no? uno el cartesianismo y otro el existencialismo y es un trabajo personal inagotable ver cómo hacemos para pararnos en uno solo tal vez tal vez y yo realmente creo que el mundo está cambiando dentro de algunos años no creo que la profesión se acabe pero sí creo que esta manera de mirar el mundo va a ser una manera común de mirar el mundo que que no vamos a traer la primicia nosotros de mirar el mundo así si piensas toda la producción científica que se está dando es justamente porque la gente no se traga más los juicios ¿no? puede diferenciar una opinión y una explicación de un hecho entonces hay un cambio y ese cambio se va a tomar en el mundo no tengo duda de eso lo espero está bien está bien está bien está bien si si mientras vamos en esta en esta no esto no va a durar mucho más pero sí me interesa lo que estás proponiendo no sé si en este caso que bueno Daniel tenías alguna idea sobre lo que me habías dicho que pudiera tener que ver con esto que nos está compartiendo Elena que es un lujo tenerlos acá algún comentario específico ponete ahí estás ponete en audio y adelante a ver bueno gracias Elena gracias Gerardo como están todos bueno vos sabés que mi origen es la psicología y me fui yendo de la psicología hacia el coaching justamente cansado de estas visiones de que para que una persona pudiera iniciar un proceso de transformación tenía que hacer psicoterapia a razón de 5 sesiones semanales durante 10 años a 200 dólares por día y sin ninguna expectativa importante de alguna transformación real sino simplemente como decía Freud pasar de la miserable vida del psicótico a la mediocre vida del neurótico entonces esa fue la psicología que yo aprendí y era una psicología elitista sin ningún alcance social sin ninguna expectativa de generar procesos transformacionales a gran escala entonces bueno esa fue mi iniciativa de empezar a salir de ese mundo de lo clínico de la psicoterapia de creer que estudiando al ser humano enfermo si va a poder ayudar al ser humano sano y desde ese lugar que sigo habitando llevo 40 años tratando de desarrollar metodologías que sean al mismo tiempo profundas de alto alcance social prácticas y verdaderamente transformativas la pregunta que me hago fue lo que comenzábamos esta mañana ¿qué podemos hacer nosotros más allá de este pequeño mundo de esta burbuja en la que vivimos la mayoría de los coaches que estamos en cuarentena con libros música internet la heladera llena y casi sin mayores angustias mientras hay gente que vive del día a día y que están viviendo cinco o seis personas en una casa de 35 metros cuadrados como alguien decía ahí yo te cambiaría el me quedo en casa por me quedo en mi casa a ver cuánto tiempo aguantarías en mi casa no en la tuya entonces siento que como coaches más allá de las distintas escuelas manejamos herramientas que tienen un poder de cambio enorme el tema es cómo hacemos en estas circunstancias aquí y ahora para llevarlas a espacios de mayores urgencias que no digo que no lo necesiten en este momento las organizaciones las empresas donde siempre hemos trabajado creo que en este momento el desafío más grande es de higiene social entonces en eso estoy trabajando desde que justamente me agarrara esto de viaje alcancé a volver a Argentina de milagro porque se iban cerrando todos los aeropuertos a medida que yo llegaba y llevo 20 días preguntándome y procurando diseñar algo que pueda que pueda tener este tipo de alcance por lo pronto hemos desarrollado un pequeño curso dirigido a todos nuestros egresados ex alumnos tratando de mostrarles la manera en la cual pueden llegar a intervenir desde otro lugar pero nos queda esta gran inquietud que las personas que podemos enseñar y aprender a través de internet somos muy pocas en comparación con el total de la población entonces me estoy preguntando esto mientras voy reconvirtiendo todo lo que hago que siempre fue be learning con mucho trabajo presencial mucho trabajo realmente transformacional complementado con el trabajo a través de internet ¿cómo hacemos ahora donde donde no alcanza con internet? ¿cómo hacemos para generar procesos en esos espacios donde donde hay que poner el cuerpo es como si fuéramos médicos no podemos atender a la gente por internet todavía hay que sacar sangre de verdad y hay que hacer análisis y bueno es uno de los enormes desafíos que siento que nos planteamos en este momento porque si no nos podemos quedar como un gueto dando y recibiendo por internet y sin darnos cuenta de que estamos llegando o sea pareciera que somos muchos porque podemos hablar de miles de personas nosotros hicimos una primera iniciativa con un grupo para 300 personas y se llenó en 10 minutos entonces ahora vamos a hacer una para mil y después para 10 mil y es muy poca gente aunque tengamos seminarios para 10 mil personas estamos hablando de una menoría privilegiada y yo creo que una de las grandes preguntas es qué va a pasar a nivel social después de esto nosotros como humanidad hemos experimentado muchas revoluciones y yo creo que esto puede ser una revolución biológica y las revoluciones exacerban todo entonces podemos salir de aquí con una tremenda conciencia de solidaridad de apoyo ya hay iniciativas hasta nivel de macroeconomía de que de esta no se va a salir si todas las naciones no logran un nuevo acuerdo económico pero también podemos salir de esto con un individualismo exacerbado cuando uno escucha discursos tipo Trump Bolsonaro vemos que estamos ante ese riesgo de irnos para cualquiera de los dos lados de salir de acá con un capitalismo mucho más salvaje mucho más devorador de la naturaleza y de los seres humanos que quiera recuperar inmediatamente todo lo que se perdió en este tiempo podemos salir con un populismo exacerbado que utilice esto para justificar todos los males del populismo o quizás podamos aprender algo nuevo entre todos y llegar a a la población en general ese al menos es mi desafío no sé desde ahí qué puedo aportar para esta idea Gerardo que has lanzado que valoro mucho y que de todas maneras me pregunto cómo cuál era tu expectativa concretamente a partir de esta idea qué esperás que ocurra realmente más allá de que todos subamos nuestros proyectos nuestras ganas de ofrecer cosas a este muro y que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo cuál es concretamente tu expectativa tu sueño y qué puedo yo hacer para aportar a ese sueño bueno me pasaste una aposta y entre lo que dijo Elena y lo que dijiste vos hay muchos puntos en común y yo de repente quizá pecando de ingenuidad y vos acabas de decir que hay una cantidad un universo muchísimo más grande que lo que podemos alcanzar por lo menos como coaches lo que yo vislumbro es todos los coaches trabajando en común con un objetivo común eso fue lo que lo que sale de la propuesta hace tres años es lo que tenía acá en las placas para recordarles a todos y eso sería ya un resultado sabemos que aunque todos se pongan a hacer algo no vamos a llegar a todo eso que vos decís pero seguro cuando nosotros trabajamos en coaching trabajamos en las empresas lo primero que decimos uno piensa una cosa tres piensan mejor cuatro piensan más o sea todo lo que le decimos a los clientes pocas veces lo respetamos los coaches entonces me parece que en situaciones de conflicto de situación vale la pena crear el mejor frente común para potenciar lo que es nuestra nuestra profesión y para ponerlo al servicio de la gente eso es lo que yo aspiro lo que me encuentro es con el desafío permanente que me lo encuentro hace rato de que el mundo del coaching todavía no lo escucha no solamente el mundo del coaching como dijo Elena hay muchos sectores que no lo terminan de escuchar pero nosotros deberíamos tener esa escucha como para eventualmente pensar en conjunto todavía no se escucha esta idea de sentarnos en una mesa y dialogar entonces eso es lo que yo espero claro que esto que yo propongo es un primer paso esta conversación esto que estén ustedes acá esto que algunos estén concentrando en la comunicación esto que se puede entender que se puede lograr un orden no sé me parece a mí que es una iniciativa pero no las tengo todas por eso invito a la gente que sabe más a poder ayudarnos a pensar me encanta lo que vos decís me encanta lo que dice Elena me encanta lo que cada uno de los que están acá pueden aportar porque los primeros días que dijimos es no solo los grandes coaches pueden aportar cada coach tiene algo que dar y no lo está haciendo porque supone que no es suficiente en mi juicio entonces quienes tengan la idea bueno yo a veces lo pongo hablemos cómo le damos forma cómo lo puedes hacer y adelante o sea siempre trabajé como coach de coaches y en este caso más porque todos podemos sumar después está el espacio de que la gente que necesita conversaciones se registre y para eso también hay otro programa que se está haciendo con círculos que me parece buenísimo y por otro lado se están haciendo toda una serie de actividades que nosotros ahí pusimos en el formulario para que se ofrezcan si hay algo más que no esté viendo que podríamos llegar a hacer o que podemos hacer bueno les doy la palabra para ir sumando a lo que ya tenemos o sea participan de estas iniciativas personas de todos los de todos los países de Latinoamérica pero no es suficiente entonces eso es lo que siento que hay un gran grado de desafío y de frustración al ver que cada uno sigue con su canción no sé si vale esto si tenés algo que escuchás Elena de todo este discurso mío que siempre es una especie de queja no sé qué es cómo la escuchás pero y hasta acá Gerardo ¿qué nivel de satisfacción sentís con respecto a lo que ha ido ocurriendo a que nos estamos juntando que la gente se está notando en tu página ¿cómo lo vas viviendo hasta acá? buena pregunta lo estoy viviendo como que mi espíritu de persistencia todavía me lleva adelante ¿por qué? porque lo estoy viviendo lento porque lo estoy viendo que hemos sembrado muchas ideas que se han dispersado por ahí hemos sembrado muchas iniciativas que están apareciendo que están apareciendo muchas cosas nuevas que me parecen fantásticas desde el punto de vista de la provocación positiva pero bueno que quizá tengo que cambiar el perfil para seguir siendo tirar ideas que se tomen no importa ninguna de las frases que yo siempre digo no hay límite al que puede llegar el nombre si no le preocupa a quien se lleva el mérito y eso ha sido para mí un tema muy 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 prolongado por eso propuse esta idea de 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 sentarse en una mesa todos y de generar un nivel más alto en las organizaciones que sea una comunidad por país que converse los temas que no pueden conversar cada uno por forma individual y en ese momento era la situación general la aceptación de la promoción la actitud con los psicólogos la definición de coaching el trabajo en la educación etcétera etcétera hoy es algo superior en cada país pasan cosas y en cada país las fuerzas del coaching podrían generar algo superior esa era la idea de hecho hoy escribía el día que esto ocurra cerramos y nos vamos y lo terminamos creo que te lo dije a vos entonces no sé es esa la idea la idea es cualquiera que tenga una idea de cómo avanzar cómo dar respuesta a esto que decía Daniel en su momento y a esto que planteaba Elena que puedes hablar cuando quieras Elena porque el micrófono lo que quiero decirte es que yo no me olvido que la historia se construye a partir o por lo menos así lo califican los historiadores ¿no? a partir de tres tipos de proyectos y si los miras los podemos aplicar hoy y mirar la política de los países desde ese lugar hay ideas pequeñas que en realidad no cambian nada pero que a la gente le entusiasman ¿no? como no sé a ver alguna de las que están acá una idea es útiles gratis para los alumnos de las escuelas primarias del Estado ¿está? en general si se cumplen se cumplen a corto plazo pero el tamaño de cambio que pueden hacer es un cambio pequeño no cambian históricamente nada no cambian el curso de la historia hay unas que son de segundo nivel ideas de segundo nivel que en general está pensado que en cuatro cinco seis años tú vas a ver alguna cosa en el mundo sobre eso que has hecho y yo creo que ahí voy a hablar de México porque acá vivo bueno el presidente anterior a este hizo alguna cosa así por ejemplo sacó una ley sobre hidrocarburos nueva hizo algunos cambios serios en la educación que que empezaron a notarse por ejemplo pruebas de validación de los docentes para saber si los docentes estaban preparados para dar las clases que se tenían que dar rompió una cosa que aquí era una tradición que era que las los puestos docentes eran heredables o sea yo dejaba mi puesto docente que lo había heredado de mi madre y se lo podía entregar a un hijo o se lo podía entregar a un sobrino o a un elegido ¿está? entonces es un cambio más profundo y que tú puedes observar en cuatro cinco seis años ahora los cambios que realmente hacen historia requieren de otra manera de mirar y yo te pido acá sí voy a poner un ejemplo de Argentina te pido que te acuerdes de Sarmiento cuando Sarmiento declaró la creación de una escuela gratuita libre laica él sabía que no iba a poder ver mientras viviera el resultado de eso pero que era un juego por el que valía la pena jugar que él iniciaba una idea que iba a transformar la vida de la gente la vida de un país y el mundo y yo creo que nosotros tenemos hoy que empezar a mirar cuál es el tamaño de cambio que queremos hacer los cambios pequeños los podemos exigir para mañana a la mañana hay algún otro cambiecito que en una de esas en tres cuatro cinco años se puede observar pero los grandes cambios tal vez tenemos que tener la generosidad de suponer que no los vamos a ver nosotros pero que vale la pena que nos juguemos que lo hagamos y que no importa si siquiera el nombre va a trascender pero lo que va a trascender es el cambio es el haber pasado por este mundo dejando un mundo mejor y entonces nos tenemos que olvidar que es personal y tenemos que decir bueno esto es una comunidad que trabajó para esto y ya creo que estamos ante la posibilidad de cambios históricos no pequeños cambios que vamos a ver mañana a la mañana Elena mucho gusto encantado de escucharte y quisiera preguntarte ¿qué crees vos que podemos hacer como coach es parecido a esto que hizo Sarmiento hace casi 200 años? mira la primera cosa que yo creo que nosotros tenemos que hacer es tener la humildad de que nuestra profesión está montada o viene de la mano de una nueva manera de observar a los seres humanos y de observar su relación con el mundo y que eso no lo podemos llamar coaching coaching es una relación en la que ocurre una conversación para ver un futuro diferente y en lo posible empoderarte para que te juegues por eso pero mientras tanto la forma de relación con los demás y con el mundo yo no sé hasta qué punto nosotros nos estamos haciendo responsables hablamos de la relación y hablamos de la relación desde niveles de transparencia Daniel de creer que ser simpático ser cercano saber abrazar y saber estar ahí eso ya alcanza yo creo que nos hemos olvidado de de que tal vez relación es algo mucho más grande nosotros que solamente por el lenguaje que tenemos y porque sobre el mundo hacemos juicios tenemos también más una relación primero con nuestros juicios que yo no sé si nos dimos cuenta que lo trascendente en un ser humano hoy es que vive en relación que no todos los seres humanos necesitan exclusivamente una intimidad basada en nos queremos mucho hasta qué punto nosotros estamos siendo desafiados cuando se te sienta delante un cliente que empieza a hablar de lo que no sabemos o empieza a emocionarse de una manera en la cual yo sé que algunos coaches les da hasta miedo y entran a tratar de frenar al cliente ¿por qué no podemos declararnos también aprendices de relación y entender que la relación con cada ser humano es única indescriptible no sé yo estoy segura que te ha pasado y que le ha pasado a todos los que están acá que al terminar alguna sesión de coaching dijiste yo no sé quién le tiene que pagar a quién por el espacio que se creó y yo creo que ese espacio que nosotros hoy al entrar estamos experimentando es algo que podemos empezar a traer al mundo que nuestro cliente sepa que esa nueva relación que se atrevió a crear con un coach puede ser una nueva medida de lo que significa intimidad para su vida también creo que tenemos que olvidarnos del o o dinero o salud a mí todavía no se me ocurrió ninguna idea porque yo también vivo encerrada en el modelo que vivimos pero estoy segura que la salida no es la elección porque eso es optar sino que estamos en la posibilidad de crear una nueva manera de interpretar más grande que la que tenemos hoy entonces creo que mira el hecho de describir competencias y acá le tiro a la FICOP le tiro a la ICF ¿no? con las dos estoy muy unida pero las competencias Daniel tienen que ver con el saber hacer y yo creo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar las sensibilidades de quienes somos y no nos metimos ahí una de las sensibilidades tiene que ver con la relación tiene que ver con la relación de no tratar de controlar al otro tiene que ver con con nuestra capacidad de ayudarlo o de estar con el otro cuando el otro puede imaginar no sé yo estoy cansada de escuchar conversaciones de coaching porque estoy contratada para juzgarlas yo te diría el 90% de las sesiones de coaching cumple con las competencias y están dirigidas a resolver un problema del cliente no a crear futuro la orientación es para entonces interior yo creo que los coaches tenemos que hacer un gran trabajo hacia adentro ¿y qué es eso? ¿hacia dónde dijiste? tenemos que hacer un trabajo hacia adentro ¿hacia adentro? sí, claro hacia quiénes somos vuelvo a lo mismo ¿quiénes somos? porque quiénes somos es algo que se contagia es algo que empieza a formar parte del contexto ya somos un montón en el mundo y eso puede influir no sé si te contesté Daniel si no me preguntas lo que quieras daría de dar para mucho porque a medida que te escucho me voy haciendo muchas preguntas yo también ¿no? y me gustaría juntarme varios días a conversar de esto ¿no? yo pensé justamente que esta conversación era como para seguirla después a la noche y prolongarla pero quería decir que me emocionó mucho lo que dijiste con respecto a esta idea de sembrar una idea del futuro ¿no? una idea que quizá uno no pueda ver pero tener la persistencia de hacerlo y eso me me pareció muy fuerte y cuando vos entendás lo que querés es que otras personas reciban esa misma inquietud de darle una vuelta de tuerca a esto que nos está pasando a esto que vivimos esta actitud que podríamos tener los coaches esta forma de cambiar la mirada como decís vos en beneficio de lo que es un mundo mejor ¿no? vamos a decir que la otra es cuando yo hablaba de cambiar el mundo en las primeras propuestas de la comunidad desde hace 13 años obviamente bueno no hay que pensar en cambiar el mundo sino hay que cambiar cosas chiquitas y obviamente cambiamos un poco la frase ¿no? hacer lo posible o hacer algo para hacer los cambios creo que todos podemos hacer un cambio en el mundo y podemos hacer una diferencia y esa es la invitación desde el punto de vista de coaching y cuando Daniel me preguntaba ¿qué espero? y bueno es eso es dejar por lo menos un cambio y un aporte y que otros lo vean y que se animen a hacerlo de la forma que sea porque yo lo invento todos los días no tengo ninguna respuesta tengo solamente preguntas poder decirte un coach para saber por qué me engancé en esta actitud pero ese es otro tema me encanta como viene la conversación me gustaría si alguien levanta o quiere opinar porque todos somos coaches todos tenemos la posibilidad de dar nuestra mirada en lo que era la propuesta si hay alguna alguna no sé si mano levantada Laura Andrea tiene una mano levantada ¿es así? y tengo este sí, sí, es así bueno a ver bienvenida a tu opinión porque vale la posibilidad de escucharnos desde los distintos lugares primero darle gracias a Elena porque dijo un par de cosas que me ayudaron a ampliar un panorama personal que vengo desde hace un año que empecé el coach en dilucidar mi vida primero voy a contar una cosa chiquitita que mi incertidumbre y mi desesperación empezó hace 11 años cuando después de haber tenido un bebé a los 9 meses tuvo meningitis y quedó sorda y ahí se vino mi incertidumbre y mi mundo que se vino a los pies porque tener un hijo sano es una cosa y tener un hijo discapacitado con sordera y 9 meses ahí vino mi incertidumbre de un mundo distinto y no fue el quedarme encerrada en mi casa el quedarme encerrada en mi casa fue lo menos fue ese bicho ese virus que la dejó sorda y le cambió la vida a toda una familia y a toda una sociedad que me viene acompañando ¿por qué digo una sociedad? porque me convertí en una mujer insoportable con una voz imponente a donde empecé a arrasar gente para decir que lo que se estaba haciendo en el mundo del sordo estaba mal porque el sordo tenía que ser o implantado o sordo pleno y no podían unirse las dos sociedades no se podían unir las dos sociedades porque o eran implantados y escuchaban porque estaban ahí o eran sordos y tenían que ser sordos para toda la vida y sin ser coach empecé a patear gente y aprendí coach para poder entender a mi hija porque tienen un sistema distinto de hablar de expresarse de entender y la sociedad es distinta y el estar encerrados por el coronavirus hoy a mí no me da incertidumbre hoy me da incertidumbre cómo quedan esas personas cómo van a quedar inmunológicamente como ella hablaba cómo queda este mundo en el que vamos a vivir y la incertidumbre la tenés todos los días cuando te levantás y no sabés si vas a tener vivo al que está al lado tuyo entonces me parece que lo que tenemos que ver es otra cosa es aprender a escuchar lo que no escuchamos aprender a ver lo que no vemos porque vos todos los días dormís al lado de una persona que dice amarte y no sabés lo que le pasa dentro de su cabeza porque realmente te está diciendo que te ama pero sus acciones después no son así y después termina en un psicólogo o en un coach para cambiar su mundo y si con lo chiquitito que podemos hacer es cambiar el que vivís al lado tuyo además de esto grande que queremos hacer yo sabés que logré después de 11 años que una institución acá en la Argentina que es de rehabilitación auditiva que era solo para implantados incorporara el lenguaje de sueños y que el sordo tenga incorporado el lenguaje de señas y la sordera a la vez por pelearme hasta ahí se cambiaron las inspectoras pero bueno desde una loca que se peleó con todo el mundo y llevó adelante un montón de discusiones y con una voz que el otro ayer no hoy ayer me estaba juzgando qué voz tengo ayer me la estaba juzgando ayer me preguntaba porque todavía no pude hacer mi observado dentro de esto que es el coach y tener mi título y tener mi papelito que diga soy coach porque mi tono de voz no corresponde a las sesiones porque mi gestito no es el que corresponde a esa pregunta que hizo mi coach y con mi gestito le hice un cuestionamiento entonces gracias Elena gracias porque me dijiste no cambies Laura seguí así bueno yo agradezco que hayas comprendido eso también creo que cuando uno puede empezar a escuchar sus voces internas mira una de las cosas que Heidegger habló y habló mucho y nosotros nos olvidamos de eso porque leemos poco a Heidegger es que Heidegger describió los estados de ánimo los estados de ánimo como la manera de relacionarnos con el mundo ¿sí? él habló de estados él los separó de emociones en general la emoción tiene que ver con algo que ocurre y tú puedes decir estoy triste pero se me murió el perro pero el estado de ánimo es algo de lo que no nos damos cuenta pero marca nuestra relación con el mundo y nosotros decimos que estos estados de ánimo describimos y hablamos de la ambición y de la resignación él no habló ni de ambición ni de resignación habló de otros dos trascendentes uno es el aburrimiento y dijo que el que vive en el estado de ánimo del aburrimiento está tan encerrado en su propio mundo que la única información que tiene es la que viene desde su mundo y entonces no aprende nada y cree que el mundo no tiene nada para ofrecerle y el otro estado de ánimo del que él habló es el enojo y él dijo el enojo habla del nivel de impotencia que alguien siente frente a lo que el mundo le ofrece cuando uno se puede parar en un lugar de poder cuando uno dice esto lo quiero crear no es que esté mal es que no lo vimos hasta acá y lo toma desde ese lugar de amor y no de enojo puede producir cosas extraordinarias y me parece que es hora de que tomemos esto tal vez sea muy viejo pero puede traer un soplo de aire fresco a nuestra manera de vivir también una profesión y si Gerardo me disculpa hace no sé por qué pero me viene cortito contarles un cuentito porque creo que tiene que ver con esto no solo te disculpo sino te dejo que digas y me cuentes todo lo que quieras este cuento es una de las historias que juntó Clarisa Píncolestés en Mujeres que corren con los lobos y lo que dice en este cuento es que una doncella que vivía en un pueblo muy cerca de un bosque había decidido entrar al bosque y en el bosque el comentario en el pueblo era que vivían unos lobos terribles que la iban a matar especialmente uno que era terriblemente agresivo y esta mujer dijo las siguientes palabras y yo pido que las escuchemos si yo no puedo entrar al bosque si no puedo entrar al bosque mi vida no va a empezar si yo no puedo entrar al bosque mi vida no va a empezar si yo no elijo entrar a ese espacio que no conozco a un espacio en donde entro con miedo no voy a poder elegir y no sé quién soy entonces entró se pegó un sustito y salió cuando escuchó al lobo y después de que los otros le dijeron viste que teníamos razón dijo ok tendrán razón pero yo no soy como las doncellas de los cuentos yo voy a entrar al bosque y entró al bosque con susto y todo y por supuesto una vez que había perdido noción de dónde estaba el lugar por donde había entrado empezó a tener mucho miedo porque empezó a escuchar el aullido de un lobo y el aullido de un lobo cada vez más cerca hasta que de golpe se lo encontró de frente y le dijo bueno a ver terminémosla si me vas a comer cómeme y el lobo le dijo no ves que tengo la pata enganchada en una trampa ayúdame a soltarme y ella le dijo cómo te voy a ayudar a soltarte tú me vas a comer y el lobo le dijo si tú no eres una doncella como la de los cuentos yo no soy un lobo como el de los cuentos si tú me salvas yo te voy a hacer un regalo y entonces ella después de discutir un montón con ella misma y de decirle cosas al lobo decidió entrar en acción levantó la trampa le sacó la pata le envolvió la pata en unas hojas porque la tenía muy lastimada y de golpe se acabó la conversación y se quedaron frente a frente y le dijo ok terminémosla si me vas a comer hazlo ya y el lobo le dijo no yo no te dije que te iba a comer yo te dije que te iba a hacer un regalo porque te estoy agradecida y entonces se arrancó una pestaña le dijo quiero que te lleves esta pestaña de regalo y que cada vez que tú tengas que mirar algo en vez de mirarlo desde la conveniencia con tu cabeza mires a través de esta pestaña y esta pestaña te permitirá también mirar con el corazón porque los lobos cuando miramos podemos ver el miedo podemos ver el daño pero yo también vi tu alma buena y también vi el coraje de mujer que tuviste para meterte en el bosque entonces mira con la pestaña y ella le dijo bueno entonces la voy a usar en algún caso especial no úsala en todo momento vas a tomar mejores decisiones y ella se fue y se puso la pestaña y se dio cuenta de cuando el carnicero junto con la carne pesaba el pulgar y se dio cuenta de que el amor que había elegido con el que se iba a casar no la amaba tanto como decía sino que también había mucho de control y también se dio cuenta de quién fue el hombre que la amaba y también pudo darse cuenta de cómo muchos elegían y a veces elegían desde el miedo y desde el corto plazo del pequeño placer de hoy aunque sea el dolor de mañana y también se pudo dar cuenta de aquellos que deciden desde el enojo y también de aquellos que eligen desde la alegría entonces yo te invito a que te metas en el bosque a que todos nos metamos en el bosque hoy estamos en el bosque hoy la vida nos puso en un bosque pero justamente si estamos en el bosque esta es la oportunidad para no salir como entramos y elegir la vida que queremos porque solamente habiendo atravesado el bosque podemos ver cuántas cosas hacemos por historicidad por costumbre y podemos elegir no digo que todo esté mal podemos elegir qué queremos y qué no y yo creo que esta es la gran oportunidad ya me callo les dejo un beso no 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 vos sabés que me me disparaste muchas cosas y obviamente que nadie o pocos saben que los coaches quizás tenemos esa capacidad de entregar esa pestaña que permite ver a los demás esa es mi lectura muy simplista pero que pocos saben que hace más de 30 años no voy a decir cuánto vos me diste la pestaña para mirar más allá de para adentro y para los costados y te acuerdas cuándo y dónde yo quiero reconocerte por eso no solamente estar acá sino todo lo que eso ha implicado en mi vida y en la vida de las personas que pude haber influido a través de haber terminado siendo coach pero quiero reconocerte por eso vos sabés que Escuela de Vida fue la pestaña más trascendente inicial como yo digo pre-coaching que hubo en Argentina y eso pocos lo tienen claro pero bueno quería reconocerte por eso y agradecerte porque me emocionó y me enganché con esa historia y digo bueno hay que hacerlo y me quedo con esta analogía nosotros podemos con este cuento que lo voy a lo voy a revisar y lo voy a editar para poder compartirlo que nos llevemos eso como coaches esa capacidad que por ahí tenemos de generar en este nuevo mundo esta capacidad de poder ver diferente si vale ¿no? así que gracias por eso nunca te calles porque nunca te callaste porque no importa me preguntaba el otro día ¿qué estaría diciendo o haciendo la negra Ivonne frente a esta coyuntura y en esta situación y qué estaría diciendo en ese grupo que está dando vueltas por ahí no me la quiero imaginar se me presentó varias veces y digo ¿qué estaría planteando? pero bueno todos tenemos características diferentes que era que usaba la bronca para ir para adelante así que hubiera estado a las puteadas exactamente mirá es lo que pensé y yo dije bueno yo soy un humilde provocador que de alguna forma cuido pero imagino que en ese lugar estaría exactamente a las puteadas estaría contra todos y contra todas pero bueno no está pero está desde arriba monitoreando como siempre a todos para los que no la conocí nos hablo de Bon Hidalgo coach de Venezuela que también fue la segunda que me inspiró para crear la comunidad de coaching de Uruguay copiada de COVECOP que en el 2006 transitaba a Venezuela como pionera y Uruguay fue la segunda que habló de comunidad en Latinoamérica después vinieron muchas cosas pero como comunidad eran esas cosas bien bueno fue un lujo me gustaría en última instancia que era la conclusión que hoy teníamos que obviamente era simplemente saber dónde estábamos cómo transito cada uno a la semana había una serie de preguntas ahí sobre cómo nos sentíamos y cuáles son las acciones concretas diferentes a las que estamos haciendo que era un poco lo de la pregunta que podemos pensar diferente para dar un paso más en lo que juntos somos más presentes ese es el objetivo si es por mí podemos seguir no se sabe el compromiso que tengo tomado pero que todos tienen si hay algo que quieran proponer si nos podemos juntar de nuevo yo agradezco a todos los que estuvieron y a todos los que están escuchando de Facebook porque se ha sumado una cantidad que realmente fue obviamente inesperada por distintas cosas porque de una semana a otra se multiplicaron por diez los eventos las ocupaciones las tareas los webinars creo que elaboramos más ahora de lo que se elaboraba antes pero de alguna forma me alegro porque eso es positivo y la invitación está hecha hasta sumarse a esto que es poder conversar entre todos donde cada uno puede dar lo que puede dar porque todos los coches podemos dar la diferencia y encontrar un potenciador todavía superior para esto que vos planteaste como gran desafío de los coches ese era mi mi objetivo para hoy ¿no? debo estar enviando algunos mensajes algunas preguntas algunas inquietudes como siempre pasa porque soy despistado pero no sé si hay algún comentario adicional de las personas que siempre están de la primera hora o alguna conclusión que podamos querer sacarle esto para ir a a un cierre porque siempre gracias Gerardo no sé si se escucha se escucha ¿sí? bueno yo estoy agradeciendo también a Elena que tuve el placer de conocerla en Buenos Aires en el encuentro de coaching agradeciéndote a vos porque sos de esas personas que siempre has estado perdón ahí se oye mejor ¿verdad? siempre has estado sembrando para que justamente pudiésemos acercarnos y continuar un camino y creo que este es el momento que tenemos que entrar en el bosque como decía el cuento de la amada Elena y realmente tenemos que llegar a acciones concretas que podrán empezar siendo chicas pero que se están precisando que se están precisando ya digo porque en Uruguay se está viviendo a nivel del sistema de salud situaciones contradictorias como en muchos casos ¿verdad? donde hablamos de cuidar a ese personal pero en lugar de cuidarlo se lo está exponiendo y a su vez es muy importante también tener en cuenta lo que para hacer un camino desde el corazón y realmente el diseñar estas acciones siento que es muy importante tomar lo que otros ya han hecho de situaciones límites como han ofrecido esa asistencia y por el otro lado entrar en ese bosque para asistir antes de que eso sea tarde gracias yo me tengo que despedir les mando un cariño inmenso gracias a todos Daniel te mandé un mensaje en el chat en privado eso a todos gracias gracias un lujo este bueno vemos como seguimos la próxima con cada una de estas visitas nos enriquecemos todos y vamos viendo cuáles son nuevos caminos para transitar así que mil gracias serena mil gracias Daniel mil gracias Vivian mil gracias los que los que ya están desde el primer momento Marita publicando y acompañando a Chris en su trabajo Omar que bueno que me compartió hoy una historia dolorosa porque a todos se nos van a ir personas cercanas y este es parte del proceso que tenemos que vivir a Adri que me está dando una mano a la par para esto Laura bienvenida Gonzalo que siempre está presente los que veo acá gracias y a los que no veo acá que están del otro lado gracias igual la idea es juntarnos el próximo lunes seguir pudiendo centralizar comunicación y multiplicando la comunicación de las acciones que hay que me llamen quienes tienen dudas que puedo hacer o que no puedo hacer siempre va a haber una propuesta que podés hacer o que podemos trabajar para hacerla algunos pasos que queremos hacer para esta organización pero paso a paso lo vamos haciendo una sesión a la vez ahí Roberto bienvenido después podés ver el video que también estamos trabajando cercanamente y está vamos a terminar en esto que era una hora o más con alguna palabra a ver porque me gustaría que los que no hablaron por lo menos alguna palabra con la que se van después de esta tercera sesión del webinar Juntos Somos Más creando algo diferente o haciendo una diferencia los micrófonos los manejan ustedes porque yo no tengo silenciado a nadie y así le dejamos al público o a quien vaya a escuchar esta grabación hay mucha gente dando vueltas en las distintas múltiples publicaciones que estamos haciendo alguna frase algún comentario Marita algún comentario una palabra yo por como río en pantalla ahí estás a mí me decís bueno muy agradecida creo que en estos momentos encontrarnos entre nosotros porque estamos haciendo muchas actividades de servicio y esto de encontrarnos entre nosotros y ver qué nos está sucediendo es variosísimo gracias a todos a vos por la iniciativa a Daniel y a Elena y me llevo el desafío de Elena no solamente del bosque del lobo y la pestaña sino además esto de de ver cómo alternativas y nuevas formas de mirar van a ser van a abrir la puerta como decíamos otra vez ¿no? este es un momento bisagra de la humanidad y bueno las bisagras sirven para abrir las puertas y ahora tenemos que ver de qué manera pasamos del otro lado así que hay mucho por hacer gracias por la oportunidad gracias Coco si estás en condiciones de hablar si querés hacer un comentario con esto que te dije y que me comentaste o no lo que quieras o una palabra con la que te pude estar hola hola ¿me escuchan? si, si tenés el micrófono bueno yo en primer lugar recién te escribí pero para que todos sepan yo te agradezco personalmente primero por haberme invitado y bueno y también por haberme escuchado porque allá cuando estábamos empezando o sea la otra semana la semana esta pasada se murió un amigo muy cercano de coronavirus y la verdad que me produjo un quiebre muy importante ¿no? alguien tan cercano a mí a mi vida y bueno y después esta situación que está viviendo mi provincia ¿no? yo no sé si ustedes saben yo vivo en Chaco y Chaco es en este momento uno de los lugares donde más está más fuerte está digamos la pandemia haciendo efecto ¿no? donde hay más casos contagiados dada la cantidad de habitantes que tenemos comparando casi estamos en el mismo nivel que la segunda del país y la verdad que nosotros somos 500 mil habitantes y tenemos más de 80 muertos más de 80 fallecidos estamos desbordados en muchos sentidos y entonces bueno la verdad que en algún sentido bastante quebrado y bueno por eso también les pedí permiso para quebrarme porque es un momento difícil gracias 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 por compartir sabes que para eso estamos juntos somos más para acompañarnos en las buenas y en las no tan buenas así que para conversar cuando quieras gracias por estar aún así digamos que alguna última palabra Laura después de lo que has expuesto alguna última palabra que te llevas esa me llevo garra me llevo fuerza y no es poco en este momento muchas gracias por estar Roberto algún comentario bueno yo entrando tarde pero sumado a toda la energía positiva que se genera gracias a esta iniciativa de Gerardo y me pongo al día con lo que conversaron lo siento Omar por lo que pasaste y necesitamos juntos retomar lo que decía Laura esa garra ese coraje y todas esas acciones que se están sumando para generar posibilidades pues anotarse y hacerlas como te escribí en el whatsapp Gerardo así que en lo que sea yo voy a estar sumando desde aquí desde Nicaragua estamos en contacto estamos en contacto y bueno lo mejor para vos y para el país y bueno para eso estamos en contacto así que gracias por por lo menos decir presente que es lo más importante Gonzalo algún comentario ¿estás con el audio abierto? pero no sé si estás porque no se escucha Daniel alguna alguna conclusión algún cierre agradecerte agradecerte Gerardo por el espacio a todos por la presencia me quedé con ganas de seguir conversando con esto que planteaba Elena y me mandó su teléfono por suerte así que seguramente vamos a seguir conversando a ver qué viene después de Heidegger y me gustaría que todos nos llevemos la idea de que el lobo somos nosotros que quizás el mayor aporte que podemos hacer nosotros como coaches es acompañar a las personas en el proceso de entender que el otro en general es una construcción mía y que esa construcción que hago del otro puede ser disfuncional puede ser dañina puede ser deteriorante que podemos realizar una construcción del otro que nos ayude a co-crear y a trabajar juntos entonces creo que observarnos y observar la forma en que construimos la realidad incluso los estados de ánimo son también una construcción personal no ocurren porque sí a diferencia de las emociones no aparecen de golpe sino que se van gestando de a poco pero tienen que ver con lo que pienso con lo que digo con mis conversaciones interiores con lo que como con el ejercicio que hago todo lo que lo que voy haciendo construye estado de ánimo y si nosotros como coaches pudiéramos acompañar a la gente a que dejen de ser víctimas de sus estados de ánimo y comprender que ellas los construyen y que por lo tanto los podemos cambiar pienso que estaríamos haciendo algo parecido a lo que decía Elena que hizo Sarmiento algo que pueda influir a largo plazo en la manera en que nos en que nos relacionamos así que bueno si Gerardo si no digo es el objetivo y muchas gracias por estar porque bueno estás dándome ese apoyo de toda tu experiencia y aporte que bueno en mis características es muy valioso Vivi tu última palabra yo tengo que dejar acá porque tengo otra reunión que me están esperando así que gracias abrazos a todos muchas gracias muchas gracias suerte y especialmente para Omar que me conmovió lo que contó esto está siendo grabado última palabra en una palabra que te llevas bueno esperanza acción esperanza acción y como decía los compañeros los colegas tenemos mucho para hacer y tenemos que trabajar mucho en este en esta transición que se está viviendo planetaria y que lo más importante es que bueno descubrir desde el corazón que lo que que todos somos unos y que lo que lo que uno hace afecta al otro entonces esto que se está viviendo para mí es muy importante que en este momento pongamos desde el corazón pero también desde la acción todo lo que podamos para asistir al otro acompañarlo como decía recién Daniel y bueno así que me llevo esperanza me llevo luz en este grupo y agradezco esta oportunidad de compartirlo gracias por acompañar creo que ya son 10 años en los que estamos en contacto sobre la primera hora también lo quiero reconocer y Adri que estás dándome una mano con todo esto tu palabra tu micrófono es el que está cerrado porque yo estoy reiniciando bueno si yo realmente Gerardo muchas gracias realmente por este espacio porque más allá de la propuesta tuya que es excelente de formar todos esta comunidad realmente creo que ya generar este espacio es sumamente enriquecedor para todos ¿no? y nosotros los coaches que somos esas personas que tenemos la posibilidad y la habilidad de ayudar y de poder darle otra mirada a las a las personas que realmente este no están pudiendo solas creo que también necesitamos un espacio de estos que nos fortalezca y enriquezca así que nada agradecerte siempre y también de repente si te gustaría de repente compartir una filmina que creo que tenés de esos tres o cuatro pasitos bien sencillos y simples porque creo que es rápido para el que esté interesado en poder dejar por escrita su propuesta así que gracias a todos por acompañarnos esa es la idea de poder ponerme un poco de de foco que es algo que pasa simplemente para que quede a todos los que quieran sumarse como es este tema esto nace en la comunidad de coaching de latinoamérica uruguay www coaching uruguay pero estamos proponiendo que cualquiera que tenga un evento se sume al grupo en facebook comunidad coaching uruguay grupo y desde ahí publique su oferta completa para poder reenviar a las redes imagen y texto es decir de ahí pueden postear videos pueden postear temas pueden postear noticias y de ello voy tomando con más facilidad la posibilidad de ponerlo en la web en la web hay un espacio para poder compartir varios puntos y la otra es registrarse en la página www.coachinguruguay como coach para ser un coach voluntario que no solamente está en la comunidad sino al servicio de quienes se registren en busca un coach y quiere una conversación o sea lo que tenemos ahí es un menú de posibilidades que de alguna forma tienen que ver con esta idea de ofrecer la idea de buscar un coach al público de registrar tu evento y vos como coach para SJSM 2020 vamos a ir volcando ahí el calendario de eventos acá está la propuesta general de lo que es Juntos Somos Más vamos a ir poniendo artículos de coaching y después hay algunas cosas hay muchas más abajo pero estas son las que hacen a este proyecto de poder informar información de interés del coronavirus todo esto hasta acá hay como una información disponible sobre lo que estamos construyendo en esas propuestas por cualquier inquietud y idea serían recibidas para poder de alguna forma crear algo más grande y a partir de ahí bueno ver a dónde podemos llegar básicamente esa es la la propuesta gracias por recordármela y bueno nos vamos despidiendo nos estamos viendo formalmente el lunes que viene y esto está abierto para cualquiera que tenga una propuesta esto lo estoy hablando a la gente que no está acá sino la que está en Facebook que tenga una propuesta como coach que quiere hacer algo y que no sabe cómo hacerlo bueno mi aporte incluso algunos del grupo será ver cómo podés canalizar lo que hay porque hay muchas propuestas dando vueltas a las que te podés sumar simplemente eso y las propuestas a las que te podés sumar porque ya esto este digamos tenía que ver con bueno no solamente la integración de los países que están siendo parte de este proyecto que son de Latinoamérica de Estados Unidos y de España también las actividades que están invitadas a clasificarse en la en la en las en el formulario y las principales acciones a las que uno puede aportar webinars cursos prácticos sesión diagnóstica sin cargo para identificar necesidad o no de coaching espacios de meditación conversaciones grupales asistencia a servicio a la comunidad comunidades colaborativas sesiones gratuitas actividades que ayuden a reflexionar temas puntuales de convivencia sesiones en vivo en fin hay una variedad en ese formulario de coach presentar todo evento donde cualquiera puede proponer y ver cómo los podemos promover y anunciar esto es básicamente para terminar gracias por recordarme la posibilidad de usar esto que es un resumen de lo que queríamos iniciar y por supuesto bueno hay una serie de cosas que vamos a ir poniendo que son preguntas y inquietudes y reflexiones que tienen que ver con lo que podemos hacer cada uno algunas las que vamos a hacer hoy que bueno el programa se va haciendo a la marcha así que muchas gracias a todos muchas gracias a los que se anotaron en facebook a disposición estamos para eso juntos somos más buenas tardes y está ya estamos gracias por estar acá los que están y gracias por estar del otro lado los que los que quieran estar de este lado se registran y reciben creo que ya se fueron algunos pero la fotito Gerardo si querés también así salimos todos lindos y preciosos creo que tengo alguna con el conjunto obviamente de quienes estuvieron saludos va clic ahí va sale esta con los que llegaron al final y está y la semana que viene va subiendo y bajando la cifra pero me encantó lo que pasó hoy la vida es una caja de sorpresa no hay nada que hacer gracias y nos estamos viendo muchas gracias muchas gracias gracias saludos a todos adiós muchas gracias gracias por todo la verdad que es un regalo muchas gracias a ver como como dejo de 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 compartir perdón no puedo cerrar dejo de compartir cerramos el facebook live por el primero de tener la transmisión en vivo vamos a pasar unos minutos más antes que se detenga gracias fue buenísimo no sé si me escuchás escuchado claro los screeners ya te cambié ya te cambié